Como forma de homenaje a la trayectoria del joven finado Juan José Vargas Castañeda, realizan los honores correspondientes en las instalaciones de bomberos rolares en San León, Colorado. En ella, diferentes corporaciones como Cruz Roja Municipal, Rescate Sonora, Protección Civil, pero sobre todo familiares y amigos, acudieron al lugar para dar sus condolencias. Bajo el testimonio, el coordinador de la División de Rescate, Roberto Rodríguez Lerma, menciona que desde la desaparición del joven, los compañeros acudieron a la búsqueda. Y fuimos y lo localizamos, muy afuera de aquí de San Luis, a lo que es allá Luis Encinas Johnson, lo que le llaman la mesa arenosa, muy metido hacia adentro. Ahí fue donde lo encontramos, que era el punto importante localizarlo. Desgraciadamente no lo trajimos como queríamos, pero se le está dando una digna sepultura, cual él merecía, una persona noble, sincera. Se maneja en especulaciones que una pareja de jóvenes estuvieron implicados en el asesinato de Juan José, ya que el supuesto móvil fue una disputa por un teléfono celular. No obstante, ninguna autoridad ha confirmado la veracidad de la historia. Aunado a ello, sus compañeros expresaron que el joven bombero siempre fue dedicado en su trabajo. Yo me la llevaba con él, fuera de bomberos también, éramos como hermanos, amigos, nos conocimos desde la primaria y pues también nos duele que se haya ido, porque pues no se la merece. Que nunca, nunca le conocí un día que estuviera enojado o triste, siempre lo miraba alegre. Yo no era bombero, pero muy seguido venía para acá, nos mirábamos por fuera y, no, era una persona bien alegre que, si a lo mejor tenemos un mal día, él llegaba y decía sus contadas y se alegraba. Seguido del evento, los compañeros bomberos cargaron a Juan José en el camión para escoltarlo hacia su punto de partida, por lo que un desfile de seres queridos encaminaron al joven como tradicionalmente se acostumbra. Por ello, uno de sus mejores amigos expresa que de tenerlo al frente por última vez emitiría unas palabras hacia su persona. Pues que la neta que lo quiere un chingo y que va a estar cabrón a olvidarlo, la neta. Es un golpe muy fuerte, la verdad, no, no, no. Julio Espinoza, Meganoticias.